Vale chicos, pues continuamos, vamos a ver donde podemos encontrar el que disparó la bala Por aquí no podemos hacer nada Por aquí es por donde hemos entrado, ¿no? Exit Por aquí podría ser ¿Por qué diablos seguimos aquí? ¿Deberíamos huir o algo? ¿Tú crees? No sé Buena, buena Buena, buena Mierda, mierda Buena, buena Venga, perfecto, ¿eh? Vale A ver, tenemos que ir hacia aquí, ¿eh? Hay que subir ahí Dicen que se ha soltado y le ha rajado la cara Tenía mala pinta Había sangre y marcas de garras Y parecía que él estaba llorando ¿Y se ha fijado alguien? Pues claro que sí Batman estaba ahí Catwoman estaba ahí La mitad de la bala ¡El murciélago! Hemos perdido de vista Batman Repito, objetivo ¡Vamos! Se ha montado una pelea Buena, 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 buena ¡Uf! ¿Cuántos hay aquí, tío? ¡Huye, huye, huye! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Buah! Hay un montón aquí, ¿eh? Vale, uno menos ¡Mierda! ¡Buena, buena! Identificación confirmada de Batman Está repartiendo palos de todos los colores Vale, buena Mi idea Será una de las pringadas de la iglesia Una panda de santurrones La verdad Espero que el yo me he liado mucho Vale, bien Subir nivel Vine a Wine Teach Selecciona tu mejora de la pantalla Solución de Wine Teach Vale, a ver, vamos a ver Movimiento, modo detectivo Deslizarse de ataque En caída Ancla Planeta de bomba indicado Planeta de... Vale Dispositivos Matanada Matanada con un remoto Batgarra Gel explosivo Vale, perfecto Secuenciador Secuenciador Es una herramienta Que se usa para hackear Consolas de seguridad Y abrir frases protegidas Una vez recuperada La clave de Encriptado El secuenciador Te permite captar Frecuencias de radio seguras Que luego el Vatoordenador Almacena Separa y reproduce Vale Más probable Más probable Últimamente no está tan contento Como siempre ¿Crees que los rumores... Combate Ataques críticos Atacar Nada más Terminar el movimiento Anterior ¿Me aseguro que quieres Aceptar esta mejora? Sí Los ataques Combo críticos Con éxito Premian una sincronización Perfecta Con una potencia Devastadora El objetivo Es realizar un ataque Nada más Terminar el movimiento Anterior Sin embargo Si pulsas muy pronto O si das Rapiditas o toques No lograrás un ataque Crítico Estos golpes Bien sincronizados Aumentan el combo En por dos En cada ataque Lo cual permite Una activación más rápida De los movimientos Combo especiales Muy bien ¿Son ciertos? ¿El qué? ¿Que Harley era antes un tío? Nah Eso de que Joker se muere Ni idea tío Pero no tenía muy buena cara La última vez que le vi ¿Cuándo fue eso? Yo hace meses Que no le veo Yo tampoco Pero eso era allí ¿No? Si el gran J se muere Este sitio se convertirá En un campo de batalla Y si eso pasa Yo me apunto Con el pingüino ¿Dónde se sube ahora? Ah mira Atacar en caída Vale va Ah vale Ya lo sé Mira Vale Buena 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 Estoy en la iglesia Parece que Harley Quinn Está dentro Esa horrible mujer Le estará tendiendo Una trampa seguro No te preocupes Alfred Quinn nunca fue muy lista Todo irá bien Vale Abri la puerta Venga Vamos para adentro De la iglesia A ver que tal Centro médico Mira Esto me suena Arkham Asylum Centro médico Uf A ver Que voy Batman ¿Dónde viene? Suelta a la señora Bicho raro O esta gente Se lleva un balazo En la cabeza Creo que deberías Hacer lo que dice Sería una lástima Que me manchase de sangre Este conjunto tan bonito ¿Qué me dices Murcieladito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin La cosa está así Mister J No está para muchas visitas Ahora mismo No se encuentra muy bien Y esa idiota de la doctora Que le he enviado No le ha ayudado Hasta estos pringados Son más espabilados Estos chicos Te mantendrán Entretenido Si intenta algo Raro ¡Matadle! Vale Biografía Personaje desbloqueada Harley Kim Biografía Vale Mira la La tiene Psiquiatra de Arkham Encargada del tratamiento Del Joker La doctora Harley Kim Empieza a obsesionarse Con su paciente Hasta creer Que está enamorada De él Le ayuda a escapar De su celda Y adopta Su propia identidad Criminal Como Harley Kim Kim es una Delincuente Violenta Impredecible Cuya única motivación Más allá de acusar El caos general Es conseguir La aprobación Del Joker Pero su carácter cruel E irascible Hace que en cierto modo Sea una víctima más Del Joker Si bien es una víctima Muy peligrosa Desde la sobredosis De Titán Del Joker En el psiquiátrico De Arkham La mente de Harley Se ha deteriorado aún más Está ciegamente Empeñada en hacer Que vuelva a sonreír Bueno pues entonces Por lo que estoy viendo Lo estamos haciendo Bastante bien la trilogía Porque empecemos Con Arkham Asylum Vale y vemos que esto Es como la continuación Venga va Cerrar Atacar a unos matones Armados de frente Es un suicidio Tengo que desaparecer Y eliminarlos en silencio Uno por uno No te muevas Batman Tú quédate ahí Todo esto Acabará bien Soltar perdigón de goma ¿Dónde se ha metido? Se ha esfumado Ha desaparecido No saben dónde ¡A la mierda! Nos va a pillar Mejor que sigan así Tengo que estudiar la sala Planear mis tácticas He de dos toque Cuatro matones Todos armados Y dos rehenes Tenemos que salir de aquí ¡Nos va a pillar! ¡Más mal! ¿Me oyes? ¡Contentas cogernos! ¡Esta gente morirá! Eso no le detendrá ¡Ay Dios! Voy a morir aquí dentro Ese idiota Se crea salvo En el confesionario Acaba de ponerme más fácil Que me acerque a él Vale ¿Puedes verle? ¿Dónde está? No sé dónde está No le veo Podría salir De cualquier parte Mantén la calma Si le pongo detrás De esos dos sin que Podré derribarlos De un solo ¡Esa zorra tendrá Un agujero Donde tenía la cabeza! ¡Sí! ¡Déjanos en paz! ¡Cae! Doble eliminación ¡Panma nos hará mucho daño! Estás a salvo No haga ruido ¿Qué está pasando? ¡Contestadme! ¡Sopillado! ¡Sopillado de verdad! ¡Atrás murciélago! ¡Atrás! ¡Sopillado de verdad! ¿Qué está pasando? Eliminación estando junto a panel de madera Venga, R1 Vamos a por el otro Igual que hicimos con este Tiene un reo Puedo planear hasta el andamio que hay encima de él sin que me vea Y eliminarlo desde el Vale, R1 Mantarla Mantarla Sostener, planear Buena, 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 buena Bien, perfecto, eh Vale, ya estamos a salvo, perfecto, Batman R2 más X, abrir Ah, vale Olé, que chulo Has ganado un trofeo salvador Vale Equipamento Wynet 6 es bloqueado Una mejora de dispositivo disponible Vale Es que estoy mirando aquí abajo Pero no hay nada Vale Vale, R1 A ver un momentito Las mejoras A ver Ataques críticos Vale Compos especial turbo Menos suficientes XP Vale A ver chicos, escuchad Nosotros mandamos aquí No estos animales Vale, localiza el disparo Quiero este sitio bien cerrado Que el personal médico revise las provisiones A ver si se han llevado algo ¿Qué pasa con Stacy? ¿Es que nadie va a ir a por ella? No sé si alguno de ustedes se ha fijado Pero Batman acaba de salvarnos el cuello Si alguien puede encontrarla Es él A ver, lo ha entendido todo el mundo Cuidar de los heridos Y mantener a los malos fuera Somos un equipo Que siga siendo así Vale A mi puerta Vale Venga, continuamos por aquí A ver Tenemos que subir Porque el disparo se hizo desde arriba R1 Vale Aquí hay R1 R1 Hostia, ya hemos visto eso Colgarse No sé cómo se debe coger ese La verdad Bueno, a ver Hay que subir más Vale, subimos más Vale, perfecto Secuencia de vídeo Bueno, de momento Está haciendo diferente Diferente de Arkham Asylum Pero bueno Está guapo también Ah, mira Park Row Que hemos salido fuera a la calle Ah, no Es de aquí donde se debió disparar ¿No? Mira Las pantallitas Ahí está el arma Ahí está el arma Parece que está controlada a distancia Por el Joker Escanea rifle y francotirador En busca de pruebas forenses Los tenés Vaya Mija Quién es No te veía desde hacía Cuánto tiempo ha pasado A ver Había un psiquiátrico Unos monstruos Y es verdad Me dejaste Medio muerto Supongo que tú No lo recordarás así ¿Pero qué más da? Tú solo quieres Que preocuparte Por las bombas Ya se pisa Que el tiempo Vuela Lanzarse a través De la ventana Cinco Cuatro Cabrón Por si que había Las bombas Sí Las pantallas Alfred He aislado la señal Que sirve de control Remoto Para el rifle Joker está detrás De esto Es que había Alguna duda Voy a por él La señal de radio Debería llevarme Directamente Hasta él Buena suerte Señor Vale La estrella de la señal De radio Para localizar Al Joker Vale ¿Dónde estarán? Tenían que haber Vuelto Hace horas No lo sé Ya conocen Las reglas Siempre os lo digo Volved aquí Antes de que se haga De noche Uy ¿Y esto? Les habrá pillado La banda de los caras Maldita sea ¿Por qué no me han hecho caso? Este es el único sitio Donde estamos a salvo Si nos quedamos aquí Esos animales No nos molestarán Ah mira Se abre allí Oh ¿Y esto? Dios Todos tenemos hambre Yo llevo días Sin comer Nos estamos muriendo Aquí estamos Más seguros Que ahí fuera Yo conseguiré comida ¿Cómo? Cada vez que Strange Lanza comida Esos cerdos La cogen primero No tenemos Nada que hacer Y esto no se puede coger Ya se me ocurrirá Créeme Pues no Vale A ver Bajamos un momento Vale Bien Hola caballero oscuro ¿Eso te ha parecido fácil? Estaba previsto No era más que un simple avance Esa hacía a brindle completo Y arrepentirás De intentar vencer Resolverás mis acertijos Y coleccionarás mis trofeos Tal vez no quieras Pero debes hacerlo Es una cuestión de vida o muerte Vale Riller ¿Eh? Riller Vale Ya Riller es un deportero De investigación Medido a polémico Presentador de televisión Conocido por su adversidad Y su empeño A la hora de destapar la verdad Ante la inminente apertura De la polémica Arkham City Riller espera descubrir La raíz de esta peligrosa Advención Y destaparlo todo Por el bien de Gotham Vale Este fue el que nos salió A ver Ah no Riller es este Coño Vale Ahora Con su necesidad De atención obsesivo Compulsiva Edward Nygma Está empeñado En ser el más astuto De los criminales De Gotham City Urbiendo complejos rastros De pistas y acertijos Sobre sus crímenes Vaman ha resultado Ser un digno rival Capaz de desentrañar Los planes más Intrincados De Riller Pero Nygma Está dedicado A crear un misterio Que bloquee Al caballero oscuro Aunque tenga que matar Alguien para ello Humillado ante Vaman En la isla de Arkham Nygma está más empeñado Que nunca en poner De rodillas Al caballero oscuro Vale Venga va Esto de la radio Es mi pasaporte Para salir de la cárcel Igual hay que ir ahí ¿De verdad Crees que Batman Ha volado la iglesia? Si Fue el último en entrar Y de repente Se incendió Esa no es la clase De cosa que haría el murciano A lo mejor Era una trampa Harry Quinn Engaña a Batman Para que entre la iglesia Y luego el Joker La muera Pero no significa eso Que Harley también moriría Ya sabes como son esos dos Seguro que el Joker Pensó que tendría gracia Pues sí Algo en la ondo Me da un miedo de muerte Pero por desgracia Mi salida es azorra Antes de la explosión Que pena ¿Y a dónde iba? Volví a la fundición Con su novio El psicópata En el camión De los helados Eso me cuadra bastante Allí puede ser A ver el mapa Iglesia Centromédico En cuestión actual Allí restringida Nuevo ¿Qué es esto? Tiger Aire 5 a central Estamos viendo Una bengala de auxilio En una azotea Del distrito oeste ¿Cómo debemos proceder? Ignoradlo El señor Wayne Estará intentando Contactar con su gente Pero no le servirá De nada Morirá En Arkham City Vale Vamos a probar Allí a ver Vale El mismo rollo De siempre Joder A ver ¿Pero dónde tenemos Que ir ahora? A ver Subimos Vale Esto nos indica ¿Estás seguro de esto? No ¿Pero qué alternativa tenemos? Tiene que haber otra cosa Que podamos hacer ¿Qué? Has metido la pata Con la gente del pingüino Si volvemos Por ahí nos matan ¿Ya has visto lo que ha pasado Cuando ha entrado Batman en el juzgado? A lo mejor dos caras Sigue bien Ya sabes Después de que entrase Batman ¿Has visto salir a Batman? Sí ¿Has visto a dos caras? No Ah Entonces es el Joker A lo mejor ya ¿No ha salido alguna puerta o no? ¿Tú crees? No Creo que es un psicópatra Que seguramente nos mataría Por pura diversión ¿Y por qué seguimos en esta dirección? Porque no tenemos más remedio Buena ¿Estás lleno ya? Ni de lejos ¿No te preso, hombre? ¿Por qué? El Joker quiere que me asegure De que sea él Quien tenga toda la comida De por aquí Venga ya, tío Que me muero de hambre Dame solo un par de minutos ¿Qué es para no pensar Que hay en esas latas? No ¿Es que importa? No, si es que os gusta Comer comida para... Entrenamiento de realidad aumentada online Vale, entrenamiento, verdad Vale Pero... Al momento ¿Y esto? Tiger, aire, cinco Venga, la auxilio No encuentro la zona para ir Vamos a ir aquí Tiger, aire, cinco A central Estamos viendo una bengala De auxilio En una azotea Del distrito oeste ¿Cómo debemos proceder? Ignoradlo El señor Wayne Estará intentando con... Cuidado Es el murciélago Vale Miraos Hostia Esto va a estar chupado Vale Mierda, cabrón Vale, perfecto Venga Vale Es que Pain está en Arkham City associazione No están pova a tomar su coche contra él en el psiquiátrico R1 Vale, es allí, eh Gran Tu A ver Mataba planeando Buena El murciélago está aquí El murciélago les está dando una puta Buena, buena, buena Contraataque, contraataque, contraataque Vamos a hacerte daño Vale, buena Vale, perfecto, eh Todos muertos Bien, bien, bien Vale, tenemos que ir Hacia allí igual, eh Se van saliendo matones Que vamos a probar también, eh Alguien ha lanzado la bengala de auxilio Desde esta azoteca O alguien de dentro Necesita mi ayuda O es una trampa Vale, entramos Alcanzar marcador de objetivos Para bengala de auxilio Vale, esto puede ser Que no sea la modo historia, eh A ver ¿Y esto? Entrenamiento No, entrenamiento rano Vale Vamos a abrir a ver qué tal A ver qué es esto, eh Juguetes gran Sorprendida de verme Un poco La última vez que te vi Estabas atado al capó de mi coche Sabías que eso no me mataría Ni lo intentaba No estoy de humor para pelear ¿Qué estás haciendo aquí? La fórmula titán de la doctora John El payaso sacó una parte de la isla de Arkham Antes de que tú le detuvieras ¿Cuánto más ha conseguido sacar el Joker fuera de la isla? Demasiado Por eso estoy aquí No permitiré que la basura de esta ciudad Abuse del titán La doctora John me utilizó para crearlo Es mi deber Destruir lo que quede Te ayudaré Pero entiende una cosa Como intentes algo Acabaré contigo también Según encontremos los contenedores del titán Los destruimos ¿Hecho? Por supuesto Cada contenedor tiene una valiza incorporada Quedaban doce contenedores en esta ciudad Recuperamos seis cada uno Y nos reunimos aquí ¿Seis cada uno? Bien Hoy no es un buen día para mentirme Recuérdalo Vale Potencia de señal de radio A ver Va a ganar un trofeo Vengan a auxilio Vale Misión paralela frágil alianza Estoy en los contenedores del titán en Arkham City Vale Esto es una misión secundaria Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Vale, bueno Esto si vamos pasando por allí Lo iremos haciendo Biografía del personaje desbloqueada Bane Vale Encarcelado desde su nacimiento Para cumplir la condena de su padre Muerto Bane se crió en el horroroso En torno de la prisión de Santa Prisca Submetido a experimentos militares Con el ultraesteroide Experimental Veneno Su fuerza sobrehumana Y su voluntad de llegado Lo ayudaron a escapar Empeñado en levantar un imperio criminal Buscó a Batman Y le partió la columna Pero Batman se recuperó Y logró vencer a Bane Cortándole Su preciada dosis de veneno Desde los procesos del psiquiátrico de Arkham Cierto morirá que Bane ha pasado Página en un esfuerzo Por salvar a otros De una adicción similar Vale Bien Debo tenerlo todo Estoy en los contenedores de titán En Arkham City Vale Están seis contenedores Bien Y ahora ¿A dónde? Vale Pues no se puede entrar Vale Pues salimos otra vez Al revés ¿Por qué al revés? Ese payaso me las pagará Por esto Vale ¿Qué es por aquí? No, no Vale, abrir puerta Vale chicos Vale chicos Milla de la diversión Vamos a hacer una pausa Vamos a dejarlo aquí chicos Gracias una vez más Por ver el let's play Por ver el let's play Los primeros dos capítulos De Batman Arkham Origins Ay perdón Van Batman Arkham City Aquí en mi canal Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Gracias por ver el let's go Gracias.